Puse a un montón de gente a jugar juegos de niños Por 40 millones de dólares Pero si pierdes uno de los juegos Te mueres Tú, tú estás jugando, ¿verdad? Hablo al 100% en serio Jimmy Pensamos que bromeabas ¡Jesucristo, Jimmy! Recuerden, quitarse la máscara va contra las reglas ¿Tú mataste a Carl? Sí, lo hice Y si piensas que fue loco Deberías ver esto hasta el final Porque se pondrá peor Así que esas son las reglas para el primer juego Deben cortar la forma de la galleta sin romperla Y tienen que hacerlo con esta aguja Mientras tanto, te voy a contar sobre el patrocinador Honey Si estás buscando comprar reemplazos en la tip web Y quieres las mejores ofertas Entonces necesitas a Honey Ok, esto es ridículo Hasta ahora nadie ha salido aún Así que tengo que ponerle un poco de sabor Ahora tienen 10 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y por si alguno presiona en el botón de suscribirse Voy a enviar a 10 suscriptores random Para competir en uno de los siguientes retos Adiós Hola, si te gustó el video Considera suscribirte al canal de El Simposio MX Para más contenido, videos, fandom y consejos con resultados sensuales También búsquenos en las redes sociales como El Simposio MX Recuerda dar de like y activa la campanita Suscríbete Excepto ese p*** que nos reportó el video Tú puedes irte a la b*** Justo este p*** ¡Nos vemos! Gracias por ver el video